Hace tiempo escuchaba en blogs, en internet o leía en estas partes esa expresión que decía la mejor película de todos los tiempos, la mejor animación de la historia o la mejor canción de la historia de la humanidad. Y cuando me ponía a leer me enteraba cuál era la mejor película, la mejor animación, la mejor canción. La película era la mejor por las técnicas que utilizaba en la dirección. Cuando yo esperaba una película que me dé un viaje que jamás el cine me había brindado. La película de animación por las técnicas y tecnologías que se utilizaban en el dibujo. Cuando yo esperaba una película que sea como un sueño, como que te haga sentir de nuevo un niño y al final una película que de nuevo te haga enamorar de los dibujos animados. La mejor canción de la historia era por su composición, por la versatilidad y la innovación en la música. Cuando yo esperaba una canción con un sonido que jamás haya escuchado. Una canción con características que me hagan sentir cosas que jamás había sentido. Que ni me había imaginado que eso podría ser una canción. Eso yo esperaba de la mejor canción de la historia. Y si es que por ahí lees, alguien que diga el mejor juego de la historia ha de ser el mismo cuento. Que es el mejor juego de la historia por las tecnologías que se invirtieron ahí, por las millones de horas que se demoraron a hacer el juego, porque en este juego estrenaron una nueva inteligencia artificial. Y miles de detalles técnicos del juego. Cuando yo solo espero como público el juego más divertido de la historia. Y en todos estos tipos de arte se espera lo mismo. El público espera lo mismo. O sea, es la mejor película de la historia para los directores. Es la mejor película de animación para las casas animadoras. Es la mejor canción de la historia para los compositores. Y es el mejor juego de la historia para los programadores. Y me pregunto, ¿por qué críticos, por qué medios de información, divulgan esto al público? Si se nota que estas son las mejores obras desde el punto de vista de los creadores. No de la audiencia, no del público. ¿Por qué escribir esa propaganda? ¿Por qué hacer esa publicidad de la mejor ta-ta-ta de la historia? En medios que van dirigidos al público. No a programadores, no a compositores, no a directores, no a casas de animación. ¿Por qué lo hacen? Por eso voy a la reflexión. Que decir la mejor película de la historia o la mejor canción o la mejor ta-ta-ta de la historia es una frase exclusivamente publicitaria. No tiene ningún otro significado y no tiene ninguna otra validez que una opinión exacerbada de una persona que muy probablemente conoce muy poco de ese arte y puede concluyentemente señalar que una es superior en casi todos los aspectos o mejor dicho en todos los aspectos que el resto aun cuando no ha visto el resto de todas las obras. Pero bien, los fans, los críticos y medios especializados utilizan muy a menudo esta frase y muy probablemente ellos la utilicen porque quieren que otras personas se enteren de esa obra. Los dos últimos, los críticos y los medios especializados de vez en cuando lo hacen por dinero también. Decir la mejor obra de la historia en cualquier género, en cualquier arte habla más del que lo comunica que de la misma obra. Así que sí, todos tenemos gustos, todos hemos de tener un top ten y todos tenemos que poner en el puesto número uno la obra que nos parezca la superior, la mejor de toda la historia. Está muy bien porque ninguno de nosotros ha de ser críticos especializados o críticos profesionales, que no sé si es que exista ese título o alguien se intente llamar así para hacer más válida su opinión o hacer que otras personas crean que es más importante su opinión que la de las demás. No estoy muy seguro. Pero si de algo estoy muy seguro es que cualquier medio informativo, cualquier crítico se hace menos confiable cuando utiliza esta frase la mejor de todos los tiempos. Le quita algo de personalidad, lo rebaja un poquito a fan. Un buen crítico debe ser estudioso del género al que le dedica su crítica pero no estudioso o fanático de alguna obra, de algún artista dentro del género. Muy bien, entonces, ¿existe la mejor obra de todos los tiempos de la raza humana y toda esa vaina? No. Mientras exista más de una persona en el mundo jamás va a haber la mejor de todos los tiempos. Siempre va a haber opiniones. Esa es una expresión o algo que solo se debe reservar para los fans, para los consumidores, para el público en general. Pero cualquier crítico, cualquier medio especializado jamás tendría que rebajar su crítica a decir que hay uno, que existe una cosa por encima de todas las otras obras. Que una es la mejor de todos los tiempos. Eso va a ser todo por este Lunes de Opinión. No se olviden de ver estas recomendaciones para que todos sigamos en el Búnker de Clarván. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!